Música Cuando tu luz se ha apagado y el viento ya no sopla más Cuando ese querer se ha acabado y en tus paisajes ya no habita el sol Te quedas tú, te quedas tú Señor, te quedas tú Me quedas tú, me quedas tú Jesús, me quedas tú Cuando te ha traicionado aquel amigo y tu sonrisa ya no brota más Cuando tu compañero ha partido y la nostalgia gana tu corazón Te quedas tú, te quedas tú Señor, te quedas tú Me quedas tú Jesús, me quedas tú Cuando tus padres se han ido para el cielo y estás tan dolido Cuando la soledad te ha invadido Cuando la soledad te ha invadido Porque no hay alguien en quien confiar Te quedas tú, te quedas tú Señor, te quedas tú Me quedas tú Señor, te quedas tú Me quedas tú Señor, te quedas tú Te quedas tú Señor, te quedas tú Te quedas tú